Buen día muchachos Hoy, bueno, primero Tiempo sin verlos, hace ratito no subía videos Se me cayó el mouse, ahora sí En el video anterior nosotros llegamos a hacer el cruz de usuarios Esta es la continuación, en el cruz de usuarios anterior No teníamos estos botones de acción y no teníamos la barra de búsqueda Ya, la idea es que nosotros hoy día lleguemos a hacer eso Teníamos el listar solo, que nos traía los datos Ya, le vamos a agregar estos dos botones El del modificar, que al pincharlo no pasen todos los datos del usuario automáticamente Vamos a agregar el botón volver Y lo mismo en eliminar Vamos a hacer que nos pase automáticamente seleccionado de la lista el usuario que queremos eliminar También con un botón de volver Y adicionalmente vamos a agregarle un botón de búsqueda Para que podamos buscar cualquier usuario que esté en la base de datos Ya, si se dan cuenta aquí yo en el listar estoy trayendo solo 5 usuarios Si yo busco ninguno, me trae todos los usuarios que hay Entonces, vamos a seguir trabajando en base al proyecto que habíamos creado Que sería este el cruz de usuarios Así que, vamos a partir Abriendo el servidor Ya, vamos a navegar hasta la ruta donde tenemos nuestro usuario Si no me equivoco estaba en cruz Si, ahí está mi carpeta cruz Se ve cruz Vamos a ver que tiene adentro Se ve al pin La única carpeta Vemos, ya, y aquí estamos con la carpeta Ahora tenemos el script Y el admin Así que Vamos a activar nuestro entorno virtual Como siempre Activate Ya tenemos el entorno virtual activado Y ahora entramos a la siguiente carpeta Que es donde tenemos nuestra instalación de Villago Entonces, vamos a ingresar Vamos a ver que tenemos aquí Y aquí debería estar nuestro manage.py Entonces, vamos a adaptar el server inmediatamente A server Y ya estaría andando nuestro servidor Y vamos a pasar a lo que es localhost 8000 Y aquí está nuestro panel de usuarios Entonces, teníamos nuestro listal Nosotros podemos agregarle los botones de funciones Al lado derecho Y vamos a agregar aquí debajito de lista de usuarios Nuestro campo de búsqueda El agregar Bueno, tenemos que agregarle solo el botón volver Y aquí vamos a traernos los datos del usuario En el actualizar Y en el eliminar Ya, entonces Nos vamos a ir A nuestro Visual Studio Donde tenemos nuestro grupo de usuarios Tenemos nuestro listal Lo primero que vamos a hacer Va a ser agregarle los botoncitos Al lado derecho Para esto nosotros tenemos que agregar una nueva Columna a nuestra tabla Recuerden, donde está la tabla Aquí tenemos nuestro for Nuestro for Que es el loop que se repite para traer los datos Y nuestra cabecera de la tabla Así que aquí vamos a agregar una nueva Tabla O sea, una nueva columna Vamos a copiar la anterior Y en este caso le vamos a cambiar el contenido Al título Le vamos a poner Acción Y en el For Abajo Como le agregamos una columna arriba Le agregamos una abajo Y en este caso no me va a traer ningún dato Sino que aquí vamos a poner El botón Bueno, escribí botón solamente Para que se vea el cambio Ya pinchamos el listal Y ahora me dice Acción y botones Aquí vamos a poner los botoncitos Entonces Vamos al HTML nuevamente Vamos a hacer un espacio aquí Y lo primero El botón Y el segundo botón Ya, este va a ser el eliminar No, el modificar Y este va a ser el Eliminar Ya, aquí estos botones se ven horribles Modificar y eliminar ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle Aspecto Ya Lo primero Vamos a traer aspecto de Bootstrap Que en este caso sería Del De la clase botón Vamos a traer Botón En este caso vamos a elegir el botón amarillo Que es Sin embargo es warning Y en el segundo También de De la clase botón De bootstrap Vamos a traer El botón rojo Que este es el Danger Ya, estos son librerías De Bootstrap Vamos a actualizar Y vamos a ver Que ya cambió Nuestro botón Ahora en vez de Mod y Elite Vamos a ponerle Íconos Ya, y estos íconos Pertenecen A la librería De Font Aweison Vamos a poner un I Class Y en la clase Vamos a traer De Font Aweison Vamos a traer El botón El ícono De El modificar Era Refresh Ya, Refresh Y en el segundo Vamos a copiar El ícono Y en este caso En vez del Refresh Vamos a ponerle Un ícono De basurero Que es Trash Vamos a guardar Y vamos a actualizar Ya tenemos Nuestros botones Listos Pero sin función Lo siguiente Que vamos a hacer Es Que al actualizar En nuestro método Le estamos pasando En el En la vista Vamos a ir a las vistas Tenemos nuestro actualizar Nuestro actualizar En este caso Nosotros Cuando vamos al actualizar Estamos haciendo lo siguiente Básicamente Lo mismo que el listar Tomamos todos los usuarios Los pasamos Como datos Y el dato Se da como parámetro A nuestro A nuestro retorno Ya, para poder Esto es para poder Traernos Todos los ideas En este caso Yo también necesito Adicionalmente Pasarle otro usuario más Que sería el que iría Por parámetro Es decir El que iría acá En los URLs Y yo le digo que Me traiga el usuario 1 Me traiga todos los datos También del usuario Y para esto Vamos a hacer lo siguiente En nuestra vista Nosotros vamos a Mantener este formulario Sin embargo O sea Todo este método Sin embargo En el parámetro Nosotros vamos a pasarle También un ID Usuario ID Usuario Que sería El número Que iría en la URL Luego Todo este código Iría dentro De un tray Ya porque Va a tener que Intentar buscar El usuario Que le estamos pasando Y si no existe La idea es que No se nos caiga el programa Así que Identamos Todo esto Dentro del tray Y le agregamos Un except Y en este caso Como estamos trabajando Con el modelo Usuarios Aquí vamos a hacer Modelo Y La excepción Sería Que no existiera El usuario Si no existiera El usuario Simplemente Mandamos Los que tenemos Ya Con esto Ya La consulta No se va a caer Lo siguiente Como les decía El formulario De actualizar Se mantiene Todo esto Es la parte De actualizar Cuando ya están Los datos llenados Y pinchamos El botón Actualizar Sin embargo Nosotros tenemos Que enfocarnos Aquí Cuando no es Actualizar Tenemos que ir A buscar El usuario Que le pasamos Por ID Y mandarlo Junto Con todos Estos Y eso lo hacemos De una manera Muy sencilla Simplemente Creamos Este Si se dan cuenta Este es Users Con S Porque van Todos los usuarios Y ahora yo le voy a pasar Un users Único Solamente De la tabla Usuarios El objeto En este caso En vez de All Yo voy a aplicar Un get Traeme El usuario Donde Como parámetro Le diga Donde su ID Sea igual A la ID Usuario Que le estoy pasando Por parámetro Con esto Es Básicamente Decirle a Diango Diango Lo interpretan Como un Select Asterisco From Usuarios ID Sea igual A ID Usuario Que le estoy pasando Por parámetro Este ID Usuario Corresponde Esto Esa es la consulta Que estaría haciendo Con Esta cláusula Entonces Una vez Que trajimos El usuario Simplemente Yo tengo que agregarlo A este Conjunto De objetos Así que Le coloco Una goma Y si bien Este era Usuarios A este va a ser Usuario Solo Usuario Y El valor Va a ser Nuestro Usuario Único Con esto Ya estoy pasando Estos dos Conjuntos El conjunto Usuarios Y el conjunto Usuario En el mismo Dato Y abajo Si es que El usuario No existe Como voy a usar Este usuario En el código También tengo Que pasarlo Acá Sin embargo Miren Yo voy a copiar Estas dos líneas Sin embargo En este caso Si el usuario No existe Que sería Este de acá Si no lo encuentra Ya estamos definiendo Acá que Si no existe Así que Esto lo reemplazamos Y le ponemos No Así de simple Lo mandamos Nulo Vacío Pero que exista Si no El programa Se nos va a caer Por el HTML Con esto Chicos Tenemos listo El método Con esta modificación Ya tenemos listo El método En las vistas Ahora tenemos que irnos A nuestro Formulario HTML Para hacer Las validaciones Pertinentes En este caso Era el actualizar Vamos a ir a actualizar Al HTML Y aquí Y lo que tenemos Tenemos que hacer Es pasar Aquí miren Teníamos El usuarios Para traernos Las ID Entonces Lo siguiente Que vamos a hacer Es validar En el combo box En este combo box Que si el usuario Que le pasamos Era el 1 Lo deje Prellenado Si es el 2 Deje el 2 Preseleccionado Perdón Si tenemos Si tenemos más Usuarios Si es el 3 Que me traiga El 3 Preseleccionado Para después Ir trayendo También los datos Ya Así como acá Por ejemplo Aquí el usuario 11 Yo Modificar Y me trae Preseleccionado El 11 Ya Entonces Aquí En nuestro Formulario Nosotros ya Le pasamos Por data En el views El usuarios Y ahora Le agregamos El usuario El único Entonces Ahora nosotros Tenemos que Hacer unas comprobaciones Con este usuario Entonces En nuestro Option En cada Option Malweb Nosotros vamos a poner Una cláusula IF Y en este caso Sería Si este valor De aquí U.id Del U Usuarios Es igual Al Usuario .id Este usuario Ya miren Primero Este U Corresponde A cada usuario Dentro de usuarios Y este usuario Corresponde A Este usuario Que le mande Aquí El usuario Único Entonces Dentro del IF Nosotros vamos a decir Que este Option Value Le vamos a dar El atributo Selected Y cerramos El IF En IF Ya solo Con esto Nosotros Ya tenemos Nuestro Nuestro Ya tenemos Nuestro Usuario Hay un tema Aquí Que porque se me ve De esta manera Se ve como extraño Parece que me suena una comilla En alguna parte No lo demás se ven bien Que extraño Vamos a guardar Vamos a guardar No más Y lo siguiente Para probar Tenemos que Actualizar Nuestro Método En nuestras URL Tenemos El actualizar Este llama El actualizar Pero no le estoy pasando Ningún parámetro Así que jamás Va a encontrar La vista Así que nos vamos Al url.py Vamos a darle Un slash Al nombre Del url Y vamos a Indicar Entre Símbolos Mayor y menor Entre etiquetas Vamos a decirle Que le pasamos Un entero Y le vamos a pasar Nuestro nombre Del parámetro Que le mandamos Al A la vista Y de usuario Era si no me equivoco Bueno lo vamos a copiar Y lo pasamos Aquí como parámetro Y le vamos a agregar No Ahí está bien Vamos a guardar Ya El server ya reinició Y nuestro index master Lo vamos a actualizar También Y en nuestro actualizar Ya no vamos a usar El url Sino que ahora Vamos a agregar En vez de todo esto Vamos a agregar Un slash Y al final Por defecto Vamos a mandar Un 0 ¿Para qué? Para que el link Vaya con el parámetro Que estoy definiendo En la vista Que vaya con un entero Y que a su vez Como no le estoy pasando Nada en un inicio Pase por acá Y me retorne El formulario vacío Entonces vamos a revisar Vamos a ir a Actualizar usuario Yo voy a actualizar esto Actualizar Si se dan cuenta Abajo en el enlace Ahora me marca el slash 0 Y me tira bien Al formulario Sin ningún usuario seleccionado La idea es que Si yo le paso el 1 Bueno Me traiga el 1 seleccionado Si yo le paso el 2 Ahora me trae el 2 seleccionado ¿Ven? Hasta ahí vamos Así Bien Simple Entonces Si yo le paso el 2 seleccionado O el 1 seleccionado Como ya va a existir Un usuario Este método Va a pasar por acá En la vista Por tanto Va a mandar El usuario que ya tenga seleccionado Va a mandar los datos Por tanto Yo ahora A nuestro Formulario Yo aquí ya comprobé Que si El usuario es el seleccionado Lo marque Automáticamente Y ahora Para los inputs Para los demás campos Para que me traiga estos valores Simplemente Vamos a hacer A cada uno de estos A cada input Vamos a agregarle Un value predeterminado Por ejemplo El atributo Value Indica valor Es decir Tengo un input De tipo texto Y si no tiene valor Viene en blanco Ya miren Voy a grabar esto Voy a actualizar Se dan cuenta El nombre Viene en blanco ¿Qué pasa si yo Como valor Le asigno Un nombre Le voy a poner Aquí Habs Vamos a hacerle publicidad Al profe Harris Significa que Como valor Va a traer Este formulario Por defecto La palabra Harris Vamos a actualizar Y me trae La palabra Harris Este valor Es el que se va A los formularios Después O sea Puede que Si yo no lo tengo Predeterminado Va a tomar el valor De lo que está escrito Adentro Es decir Si este valor No existe El value Que va a tomar Cuando se vaya Al formulario Va a ser cuando Yo en el input Escriba Hats Entonces Como yo ahora Tengo que hacer El rellenador Como valor Vamos a traernos De nuestro usuario De nuestro data Usuario Que pasamos En nuestra vista Es decir Este usuario Vamos a pasar El En este caso Era el nombre Recuerden que Aquí tenemos Que traer los datos Por nombre En la base De datos Nombre Apelido Correo Teléfono Fecha de nacimiento Y fecha de registro No necesitamos Y de hecho El fecha de nacimiento Tampoco se carga No se porque No se carga Pero no se carga Hay que seleccionarla Nueva Así que vamos La vamos a dejar Puede igual Pero van a funcionar Solamente Esos cuatro primeros Ya Aquí tenemos Vale Usuario.nombre Vamos a grabar esto Y vamos a comprobar Que me traiga El usuario.nombre Aquí en el listar Tenemos El usuario 1 Es Alex Y el usuario 2 Es Víctor Entonces nos vamos A actualizar Vamos a comprobar El usuario 1 Me trajo el Alex Y en el usuario 2 Me trajo el Víctor Significa que funciona Por lo tanto Ahora Rápidamente Vamos a hacer Un copypaste Y vamos a agregarle Value A todos los inputs Ya tenemos Tenemos el input De nombre Tenemos el de apellido Y en este caso Cambiamos solamente El nombre de la tabla En este caso Se llama apellido También Nombre Apellido Luego el siguiente Que sería Este input De acá El correo Que también se llama Correo Vamos a revisar Estoy revisando En el listar Porque aquí ya Nos trae todo Luego teléfono En el input Del teléfono Vamos a agregarle Value Vamos a poner Usualio.telefono Y tenemos aquí En el input Del date El value Que creo que era Fecha de nacimiento Vamos a guardar Ahora vamos a comprobar Y me trajo Todos los datos Menos este Que no sé Por qué No funciona Lo voy a dejar Para otra ocasión Ya tenemos El usuario Listo Ahora Lo que vamos a hacer Es que Nuestro botón Actualizar Me mande Al Link Elimin Actualizar Junto con La idea Del usuario Nos vamos A nuestro listar Como ya tenemos Modificado el enlace Nosotros ahora Simplemente Al botón Le vamos a dar En el atributo OnClick Vamos a agregar El atributo OnClick Y como valor Vamos a poner Lo siguiente Esto es JavaScript Window Punto Location Punto Href No sé Si era así Con dos puntos O era con Es igual Creo que era con Es igual Igual En este caso Vamos a llamar A nuestro Nuestro De nuestras URL Vamos a traer Esto El actualizar Pero en el Id Usuario Que le vamos a pasar A nuestro Método Vamos a mandar Nuestro Parámetro Id Del Usuario Punto Id Del listar Ya Vamos a guardar Y vamos a Probar Vamos a ir a nuestra Lista de usuario Vamos a listar Y si se dan cuenta Ahora Si yo pincho el 2 Debería pasarme Estos datos Al formulario Perfecto Con esto Ya estamos listos Con el Traspaso Datos Vamos ahora Hacer El Eliminar Si yo ahora Por ejemplo Mando este de acá Me manda El Alex Con sus datos Ahora El botón Eliminar Ya tenemos Nuestro Listar Listo O sea Faltaría la función Acá Que todavía No la vamos a agregar Porque todavía Hay que hacer Las otras Modificaciones Para eliminar Tenemos El eliminar Lo mismo Que hicimos Con el anterior Es decir Primero En el Parámetro De la función Pasamos El Id Usuario Ya Todo esto Se va Dentro de un Try Try Identamos Lo que tenemos Anteriormente Agregamos Un Except Y Recuerden El modelo Del cual Estamos Trabajando Does Not Existe Y Dos puntos Si no existe Copiamos Nuestro Else Anterior Y Lo pegamos Aquí abajito Y lo mismo Que hicimos En el anterior En vez de Tocar Todo este Que eso Más fácil Irnos Por donde Debemos ir Para que no se Enreden En el Else En este caso Aquí Este Else Y lo mismo User Solito En singular No en plural Modelo Usuarios Que en nuestra tabla En la base Datos Objects Punto Get Select Asterisco From Usuario Where Este es Aquí Aquí va Nuestro Where En este Caso Id Sea Igual A El Id Usuario Que le estamos Pasando Parámetro En la URL Y se Lo añadimos A nuestro Data Separamos Por coma Comillas Usuario Y aquí Le ponemos Users Y estas Dos líneas Las copio La reemplazo Por esta De acá En el Exet Porque ahora Ya va Con los Dos parámetros Y Por último El usuario Como no existe Lo definimos Nosotros Así ya no se Nos calculamos Con eso Está listo El traspaso Datos Siguiente Vamos a Nuestro URL S.py Vamos a Copiar Del Anterior Vamos a Decirle También Al Eliminar También Va a ir Con el Parámetro Entre Esos Símbolos Vamos a Decirle Que le pasamos Un entero Y va a Corresponder A un Id De Usuario Es decir Vamos Al eliminar Vamos a Ir a Buscar Esta Función Eliminar Y le vamos a Pasar Este Parámetro De nuestras Vistas Vamos a Ir a Eliminar Y le vamos a Pasar Ese Parámetro Luego En el EARDS Va a Mandar La lista De Usarios Para el Combo Box Y El Usuario Solo Para Dejar Preseleccionado El Combo Box Entonces Esto lo Guardamos En el Index Master También Copiamos Hacemos Lo mismo Con el Eliminar Ya Vamos a Poner Un Slash Antes Un Slash Después Y un Cero Por Defecto Y ahora Nos queda Solamente El Método Eliminar Tenemos Nuestro Eliminar Y aquí En el En el En el Option En el En el Loop Que hicimos Para rellenar Todas las Opciones Ponemos La misma Comprobación Con Un If Si yo le mando Un selected A un Option Va A cargarlo Ya seleccionado Entonces Esto iría Dentro De Un If En If Llega Nuestro If En este Caso También Es el Mismo Parámetro U Punto Id Si el Mismo Valor Que Que Viene En Cada Ciclo Es Igual Al Usuario Punto Id Entonces Ese Campo Se va A seleccionar Lo Guardo Y aquí Podría Pasarle También El Nombre Del Usuario Vamos A ponerle Aquí En Nuestro Combo Box En nuestro Combo Box Vamos a pasar El Usario Y el Nombre Nombre Y apellido Vamos a pasar Para saber A quien Estamos Eliminando Id Poner El Nombre Y El Apellido Vamos a Ver Acá Eliminar Vamos a Ahí Si Ahí Si A que Usorio Voy A eliminar Entonces Volvamos Aquí Al Al Index Master Eliminar Cero Ah Ya Estamos Listo Solo que No Hice Eliminar Al Cero Selecciona Selecciona El primero Que hay En la Lista Ya En el Listar Si yo Ahora Ah Me falta La función De acá El botón Si yo Eliminar Le digo Que elimine El usuario Dos Viene Por No Viene Por defecto Seleccionado El usuario Dos Algo Me faltó Aquí En el Listar En el Views Eliminar Eliminar Ah Me equivoqué Aquí era User User Solito Y Y Este También User Solito Ese Usuario Va En el Usuario Solito Ahora Si Yo le digo Que elimine El dos Me trae Seleccionado El dos Ahora En nuestro Listar Vamos a Darle La funcionalidad Al botón Es decir A ese botón De eliminar Entonces Aquí simplemente Copiamos El onclick Del botón Anterior Ahora Vamos a No Hablamos el atributo Al botón Recuerden Al botón Le agregamos El atributo Onclick Que significa Que va a ser El botón Cuando yo Le de click Y ahora Llamamos Una función En JavaScript Windows.location Windows.location .hrf Igual Y entre comillas Simples En este caso Sería Eliminar Y también Pasamos El .hiv Guardamos Nos vamos Al sitio web Actualizamos Y ahora Si yo quiero Eliminar El Víctor Venegas Pincho El botón Y me trae Preseleccionado El Víctor Venegas Y ahora Por último No Ahora segunda parte Vamos a agregar Un botón Si yo le pongo Eliminar Lo va a eliminar Automáticamente Puede que me equivoque Entonces le vamos a agregar Un botón Volver Para el botón Volvernos Vamos a ir A nuestro A nuestro Actualizar Y aquí donde tenemos El botón De editar Usuario Del formulario Vamos a agregarle Otro Ya este va a ser Primary El tipo De El botón La clase va a ser Un botón azul Que diga Volver Y en el icono Vamos a poner Un botón Que se llama Que se llama Angles Left Vamos a guardar Vamos a ver Cómo se ve Nuestro Actualizar El actualizar Está el botón Sin embargo Todavía no tiene Las funcionalidades Si yo pincho El botón Igual se va a ejecutar El formulario En este caso En el type Como Tenemos Nuestro Button Name Submit Le vamos a poner Back Para que se Identifique No existe un botón Que diga Tipo Back Así que Le quito El tipo El botón Lo que si Le voy a dar Un atributo Un clic Que también En javascript Le vamos a decir History Para que vea El historial Punto Back Se devuelva Una página En el historial Y Punto y coma Y adicionalmente Le vamos a decir Return False Eso es para que No ejecute El formulario Con eso Estamos listos Con el botón Vamos a guardar Y lo vamos a ir A probar Inmediatamente Vamos a listar Vamos a actualizar Al Víctor Venegas Si yo le pongo Venegas Venegas Y digo Editar usuario Ah me pide la fecha Editar usuario Algo me fallo aquí Actualizar Me tira el actualizar Me faltó el usuario Ah El botón Si se dan cuenta Aquí está el error Si lo actualizo Sin embargo En el retorno Falló No No lo actualizo Vamos a revisar Al tiro Ese error En el views Punto pie Eliminar Está en el Pad Si no me equivoco Vamos a revisar En otro proyecto Mi torpedo Eso está bien En el views Estamos bien En el actualizar Tenemos nuestro Form Form Action Ah ya En el form action Nosotros lo dejamos aquí Vacío Ese me gusta En el eliminar Creo que también Lo dejamos vacío Al dejarlo vacío El La El Request El formulario Va a ir a la misma Página En este caso Va a ir a la misma Vista Y va a comprobar Si es Request Method Post O si no Entonces Eliminar Y actualizar En el form action No le ponemos nada Entonces Vamos ahora A nuestro listar Vamos a agregarle Segundo apellido Venegas Venegas Machuca Editar usuario Toda la fecha de nacimiento Ahora me sale El Venegas Machuca Si yo a la lectura Le pongo Actualizar Le pongo Ah no No lo quiero actualizar Lo devolver No lo actualizo Con eso queda ya Funcional Ese Ese Vigrito O sea Ese método Lo mismo Eliminar No quiero eliminar Al Victor Así que Tengo que Cancelarlo acá Así que Vamos a ir ahora A nuestro Botón De eliminar Vamos a copiar El botón Le quitamos El type Vamos a poner aquí Nombre Back Para saber Que ese es El botón Devolver En la clase Del botón El botón azul Así que Le vamos a poner Primary Y en el Ícono Le vamos a poner El Arrows Left Y en el Mensaje Del botón En el texto del botón Le vamos a poner Volver En el botón Vamos a agregarle Nuestro OnClick Y recuerden que Este va en Javascript Así que Llamamos a Window Location .hr Es igual Y entre comillas Simples El History .back Toma Y cancelamos El envío Del formulario Con Reto Fals Y ya Estaríamos listos Con nuestro Eliminar Vamos a ver Eliminar Volver Oye ¿Por qué no me cargó El icono? Parece que Este no está Con Fun Awesome 6 Si Está Con Fun Awesome 6 A ver Vamos a revisar Con Que Fun Awesome Estamos Con 6.1 6.1 Vamos a agregarle Igual El botón Al Al agregar Por si no quiero agregar Botón Usorios Simplemente Un copy Pass FA Angles Left Está bien Es este mismo Denme un segundito Me voy a traer de nuevo El Phone iPhone iPhone 6 ¿Dónde está el iPhone iPhone 6? Ahora no me trajo Ninguno Sorry ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo pasó Algo hice Aquí creo Algo hice con el Lícter No miren Esto fue El problema Del server No me está trayendo Los datos Del uso Así que vamos A cerrarlo Vamos a echar De nuevo Que raro Ah El eliminar No estaba funcionando El History Back El return False Por eso elimino Los usuarios ¿Por qué no me Funcionó? ¿Por qué no me Funcionó? Vamos a ver Aquí ¿Qué tenía puesto? Ah Tenía El En el volver Tenía el History Back No tenía El history Back Ahí sí Actualizar Eso era Ya Ahí estaríamos Ahí estaríamos Ahí está Solucionado Ya Entonces Tenemos Usuarios Listar Vamos a agregar Uno A Un nuevo Usuario Vale Vamos a hacer Propos Bustos 9 6 6 6 9 Pese de nacimiento 9 9 Está Agregar Usuario Y ya está Vamos a agregar Uno nuevo Usuario Test RCD 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 L 1 3 3 Fecha De nacimiento Vamos a poner Cualquier fecha Vamos a agregar Uno Segundo Segundo Test 1 2 3 2 3 0 0 1990 A agregar Ya tenemos Estos 3 Usuarios Con esto Vamos a trabajar Entonces Ya tenemos El usuario Este Vamos a agregarle El apellido Si se dan cuenta Ahí lo pasa bien Test Link La voy a poner Y la fecha De nuevo Hay que Cargarla Nuestro Test Están funcionando El segundo Test No lo vamos a eliminar Todavía Porque voy a agregar El formulario de búsqueda El formulario de búsqueda Está Esto ya no lo necesito Va aquí en el index master Vamos a agregar aquí Nuestro formulario de búsqueda Tip Vamos a agregar una capa nueva De bajito de usuarios Aquí un input Type Text Que va a ser nuestro Cuadro de búsqueda De name le vamos a poner Keyword Que va a ser la palabra Que vas a buscar Y de Keyword Y Plus Desde bootstrap Vamos a traernos La enlace Font Hasta ahí No tiene ninguna gracia Es solo un cuadro de texto Que ahora es enorme Porque ocupa todo el espacio Así que también le vamos a decir Style Vamos a decir que sea de largo 150 píxel Vamos a guardar Vamos a revisar Ahora si es más cortito Ya Todavía no funciona Obviamente No hace nada Solo está ahí Para que lo vean Vamos a agregarle a esto Un botón Botón Type Este es Submit Porque vamos a poner Todo esto dentro De un formulario Name Le vamos a buscar Search Y En vez de texto En vez de ponerle aquí Buscar Buscar Vamos a ver ahí Vamos a ir con buscar Ya En vez de buscar Vamos a ponerle Un Un icono igual Ah y este también es Classform control No No Este es Class De botones Ptn Ptn Eh Success Este va a ser Botoncito Tiene un botoncito Verde Y en vez de buscarle Vamos a poner un icono Type Class Eh Que icono le tenía a la lupa Algún icono le tenía Le tenía el icono Le tenía el icono 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 FA Search FA FA Search Guardamos Actualizamos Y ya me sale el icono Buscar Ahí me cargo La flechita Igual del icono Ya Ahora lo vamos a poner Aquí en línea Y vamos a hacer Eh En línea Vamos a hacerle aquí A nuestro D Style Y le vamos a decir Display Inline Que si no me equivoco Aquí era donde lo dejaba en línea No Se lo vamos a dar al botón Creo que era aquí Era Input Type Vamos al estilo El botón Para dejarlo en línea Creo que aquí era de nuevo Tampoco En el de arriba Veamos si en el de arriba Ahí si Ahí tengo el botón Al lado del otro Y Vamos a agregar Un botón Abajo Botón Name Agregar Y este lo voy a agregar Para poner un nuevo usuario Vamos a ver Agregar un nuevo usuario Nuevo usuario Le vamos a poner Y este si va a ir con Icon Type Class FA FA Que es el símbolo de más Al botón Le vamos a decir Que es de Clase De Bootstrap BTN Botón El azul Es el primary Lo actualizamos Tenemos nuevo usuario Y nuestro Lo que todavía Ninguno funciona Así que Partamos por el botón De nuevo usuario Al nuevo usuario Le vamos a dar un onclick Y Window .location.acrf Redireccioname A la página Agregar Listo Tenemos Nuestro botón De nuevo usuario Funcionando Y uno de volver Ahora el de búsqueda El de búsqueda Va a ir Dentro de un form Un formulario Activo Método Post Es decir Vamos a agregarle Funcionalidad A nuestra página Lista Sin embargo Todavía no funciona Porque no tengo El método Post En nuestra vista Si lo ejecuto Aquí Lo único que va a hacer Es Ah Me pidió El csrf Vamos a elevarlo Aquí CSRF Token Y lo que Si Lo voy a poner El formulario Con Arriba del Divo Porque si no Se me Descuadra Aquí Ya Y el nuevo usuario También lo quiero Al lado del Del otro Así que Vamos a agregar Tenemos El El Display Lo tenemos Todo Lo Todos Los Formularios Demos Segundo Estoy revisando Un código Que anda por aquí Lo vamos a dejar Aquí Dentro Nomás Y aquí A este Form Le voy a poner El otro Es Inline Block El otro Es Display Tanto Con Display Inline Block Activo Lo voy a poner Al botón Debajo Vamos a ver Vamos a ver Ya Ahí está Pero por alguna Razón Me tira Me puedo dar Un poco Más abajo 200 Lo estoy dejando Igual como Otro Que tengo Hecho Por si Acaso Espero Que el otro Se me vea Bien Input Tengo el input type Y está el botón Del submit Este me lleva Style Parece Que raro Que extraño Y si también Le pongo Este Inline Block Más abajo No Ya Entonces Vamos a hacer Lo siguiente No vamos a olvidar De ese style Y El font Lo vamos a poner Debajo Del Formulario Y Arriba Ya lo vamos a dejar Y no es abajito El nuevo usuario Este font Aún no funciona No hace nada Lo que significa Nos queda solamente Modificar nuestra vista Nos vamos a ir A nuestro primer método Que era El que me trae Los usuarios Y lo siguiente Que vamos a hacer Este igual Un poquito Largo Pero no es tan difícil Vamos a importar From Django Punto Creo que era Shortcuts Import Q Voy a comprobar Si chicos Porque me acuerdo Desde donde Me traigo Q No era Desde aquí Era Django Punto Models Perdón Django Punto Db Punto Models Import Ahí si Este es Súper importante Para la U Ya tenemos Nuestro Import Y ahora Aquí en el listar Vamos a decir Vamos a decir Todo esto Lo vamos a poner En 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 un if En un try Perdón En un try O no Déjenme ver Un segundito Que ya lo tenía Hecho por aquí Ya Aquí vamos a hacer Lo mismo que En los demás Si el método Como tenemos Un formulario Tenemos un request Post Entonces En el listar Vamos a preguntar If Request Punto Method Igual Igual Post Y vamos a hacer Si el método Es post Vamos a Esto Es temprano Va Eh Bus Cat Ya Si no es post Simplemente Mandamos Los Usuarios Fácil Y bonito ¿Cierto? Entonces aquí vamos a hacer Nuestro método Buscar Entonces Necesitamos Nuestra Eh Keyword O palabra Clave Vamos a buscar Palabra Palabra Ya que va a ser Nuestra palabra Buscar Esta palabra Va a ser De nuestro Request .post .get O sea Del formulario Que le estamos Mandando Es decir El único Input Que hay Que es el Keyword .get Keyword Y llevamos El texto Del formulario Lo asignamos A una variable Luego Vamos a hacer Una lista Completa De usuarios Y va a ser Nuestro De nuestro Modelo Usuarios .object .all Obtraimos Todos los Usuarios Y Ahora Empezamos A filtrar Hacemos El filtro Es decir Primero Definimos La palabra Que vamos A buscar Luego Nos traemos Todos los Objetos Y Lo que sigue Ahora Es aplicar Un filtro A todos Estos Objetos Basados En la Búsqueda Si incodidimos Con los Registros Mandamos Solamente Los Registros Que encontramos En el Data Del Retorno Ya Entonces Aquí viene El método De búsqueda Vamos a comprobar Si Nuestra palabra Is Not None Es decir Si nuestra palabra No viene vacía Vamos a poner Un resultado Un resultado De búsqueda Voy a poner ahí Para que se note El resultado De búsqueda Va a ser igual A nuestra lista De usuarios Punto Filter Abro paréntesis Y cierro Paréntesis Y dentro De esto Aquí es donde Nosotros usamos El import Vamos a buscar De la siguiente Manera Esto es Un elemento Que voy a buscar Un elemento Que dentro Del paréntesis Voy a poner Quiero buscar Por ID Y aquí van Dos guiones Bajos Y va la palabra Clave I Contains Y le ponemos Igual Y buscamos Nuestra Palabra Es decir Si la columna ID Contiene Nuestra palabra De búsqueda Lo pasamos En el filtro O Si nuestra Columna Nombre Guión Bajo Guión Bajo Y contiene I Contains Nuestra palabra O También Le vamos a decir Que si Contiene La columna Apellido Tiene I Contains Palabra Hola Columna ¿Qué otras Columnas Tenemos Apellido Correo Teléfono Vamos a buscar Por estas Cuatro Columnas Solamente Nombre Apellido Correo Y Teléfono Y Estas Se llamaban En nuestro Model Nombre Pedido Correo Y Teléfono Así mismo Ya Estamos comprobando Estas Columnas Por si Acaso Ya Entonces Y Nombre Apellido Sería I Q Apellido Correo I Contains Igual Palabra Y Acá Tenemos El Correo Teléfono Teléfono I Contains Apra Y El Último No Va Con El Signo De O Este Es El Último Entonces Si Nuestra Palabra No Es Nula El Resultado De La Búsqueda Va Ser El Filtro De La Lista Para Esa Búsqueda Entonces Nuestro Data Sería Entonces Data Sería Usuarios Que son los mismos Usuarios Que acá Yo los paso todos Pero acá En el post Estoy pasando Solo los que encuentro Usuarios Va a ser Igual A Nuestro Resultado De Búsqueda A Nuestros Objetos Ya Filtrados Y Por último Mandamos El Retorno Render Request Etc Usuarios El mismo De acá abajo En realidad Y Etc Datos Que es Este dato De aquí Datos Resultado Búsqueda Ya Eso es Si es que Viene una búsqueda Y la encuentra Ya Si palabra No es None Ahora Que pasa Si es None Para que me los liste Todos Voy a agregar Un else Es decir Si yo Presiono el botón Buscar Sin pasarle una palabra Va a pasar Por aquí Por el else Y si pasa por el else Yo simplemente Le mando la lista Completa Así que Vamos a copiar esto Las últimas dos líneas Y le mando En vez de Users Le mando El list La lista Completa Y Acá A nuestro Listar Como Les mencionaba Si yo por ejemplo Tengo 100.000 registros Al momento De hacer el listar Completo Solamente Para ver Me va a traer Los 100.000 registros No es la idea Así que Vamos a agregar Después del Object All Vamos a cambiarlo Por object Solamente Vamos a darle Un orden Order by Y Vamos a poner Lo vamos a ordenar De manera Descendiente Por id Ya Como lo hacemos Por manera Descendiente Antes del id Ponemos Signo menos Al yo quitarle El all Que tenía Antes En el all Yo automáticamente Me los traigo Todos Le digo Diango Ser asterisco From Usuarios Sin embargo Si yo le pongo El order by Le digo Diango Anda a preguntarle A la base De datos Primero Que me los Ordené Por id Ascendiente Y aquí Recién En este Corchete Me traiga Los últimos 10 registros Buena Entonces Vamos a guardar Ahora Y Repasemos Tenemos Un formulario Un formulario De method Post Que tiene Un campo Llamado Palabra Nuestro Método Listar Pregunta Primero Si nosotros No usamos El formulario Me va a traer Los últimos 10 usuarios En la lista Nos va aquí Si nosotros Entramos por aquí Nos va a traer aquí Los últimos 10 usuarios Si yo aquí En el formulario Busco alguno De estos Campos Hasta teléfono Cualquiera De estos Por estos Campos O por id También Me los va a traer Que es lo que Hacemos En el post Aquí es donde Filtramos Tenemos nuestra Palabra de búsqueda Que sería lo que Escribimos aquí Luego la lista De usuarios Completa Y luego Si la palabra No está vacía Hacemos el filtro Si está vacía Que me los traiga Todos Entonces Vamos a hacer Nuestro filtro Vamos a buscar ASD Me trajo Solamente El usuario Que coincidía El correo Con ASD Vuelvo En listar Vamos a buscar Alex Me trajo Solo el usuario Que se llama Alex Aquí yo tengo Tres usuarios Voy a mostrar Solo dos Para que vean Como funcionaba Esta parte De aquí Si le quiero Traer Solo dos Usuarios En ID Invertido Y si se dan cuenta Está en ID Invertido Voy a listar Y me trajo Solo dos Usuarios Es decir Antes de Ir a hacer La lista Completa Le digo A la base De datos Que me seleccionen Los últimos Dos Eso solamente Y con eso Estaríamos listos Con el video De hoy Muchachos Espero que les haya servido Ahí ya estamos Pasando los parámetros Agregar Listar Eliminar Y con eso Estaríamos Chicos Con eso ya No hay Mucho que Pueda hacer Por ustedes Ojalá les sirva Y Nos vemos En el próximo Video Que probablemente El próximo Será de Base de Datos Eso Que te ve Chicos Cuídense Chau chau